...como nadie. Adelante, el finalista de la quinta edición de Masterchef Celebrity, ¡Josie! ¡Josie! ¡Ole! ¡Josie! ¡Qué bajo! ¡Josie! ¿Qué tal? Bueno. ¡Pero por favor! ¡Qué glamour! ¡Qué barbaridad! ¿Qué has hecho con nuestra chaquetilla? ¡Reconvertirla! ¿Qué sacrilegio es este, Josie? Pues un sacrilegio que es alinearla. Yo, vuestro algodón, lo respeto, pero no lo comparto. Estoy feliz de volver a Masterchef y yo hoy quería venir envuelto en 50 plumas y esta maravilla de cristales, este cuello, que es que lo necesitaba porque para mí Masterchef siempre es una celebración. Bueno, qué caras, os veo un poco compungidos. Sé lo que es estar ahí. Os tengo que decir una cosa, yo he visto mucho a Josie este año y es la primera vez que te veo 100% recuperado de Masterchef. ¿Cuánto has tardado? Pues mucho, mucho. Es que peor que el foso es la recuperación posterior a este programa. ¿Por qué? Pues porque tú no estás generando cortisol por encima de tus posibilidades. No estás estresada, madrina. Sí. No estás que te mu... Pues es que eso pasa una factura física. La bruma, la bruma. ¿Qué es la bruma? La bruma. ¡Ay, que trae bruma! Que os traigo para todos. Os pulverizo. Sí, por favor. Pulverízanos. ¡Qué maravilla! Oye, a Juanma échale bien, ¿eh? Sí. De deportes no controlo. Pero esto... Esto es buenísimo que te va a hidratar para el foso. Mira, es que tiene otra cara. Perdón, que me lo he cargado. Esto era lo que necesitábamos hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Josie, me encantaría hacerte unas preguntas. Es lo bueno. ¿Bruma divina? Te la voy a comprar, la bruma. ¡Compra litros! Glamour y Josie son dos palabras que van totalmente unidas. Josie es... Eso. Rasé. Oye, tenaste a estas cocinas sin saber cocinar y te marchaste convertido en un gran cocinero sin recelos gastronómicos. ¿Continúas con esa filosofía? Bueno, continúo aprendiendo y evolucionando a mi ritmo ya. ¿Haces sofritos en casa? Hago sofritos, hago sofritos. Estás muy bien de aquí, ¿eh? Estás muy bien. Tú también. Yo también. Ase me morado. Os veo muy bien este año, ¿eh? Desde la edición anterior, todas las noches hago esto. Gracias a ti. Yo tengo papada ya. Tú te das crema así también. Josie, los aspirantes están a punto de conocer en qué consiste la prueba de eliminación. ¿Qué recuerdos tienes de tus continuas presencias en el foso? Muy duro, muy duro. O sea, aquí me ha pasado de todo. Pero es como aprendes y evolucionas. Lo pasé muy mal, pero me alegro de haber estado más aquí que ahí. Total. Pues así es, aspirantes. Pues vosotros sois los que estáis en el temido foso y ha llegado el momento de descubrir qué esconden las cajas misteriosas. ¿Estáis preparados? Sí, chef. Pues a la de tres. Quiero que las levantéis todos a la vez. Una, dos y tres. ¡No! ¿Esto qué es? ¡Esto es mi plato horrible! ¡Qué horror! ¡Esto lo hice yo! ¡No! ¿Qué te pasa, David? Pero si primero lo digo, primero me lo mandáis. Hay alguien aquí debajo y ha puesto la foto que no quería. ¡Juan!